Les doy de comer a mis gallinas Vienen más gallinas Es muy divertido Después hicimos el desayuno Hicimos unos panqueques Fuimos al parque Fuimos a un brincolín gigante Fuimos al parque Jugué con mi mascota Ayude a mi papá en la casa Jugué con mis juguetes Jugué con mis muñecas Les hice una alberca Fui a nadar Estudie para que sea más inteligente Jugué con mis juguetes Jugué con mis juguetes Jugué con mis juguetes